Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de Like Priscila. Yo soy Priscila Elizondo, y si es la primera vez que me visitas a mi canal, suscríbete, y bueno, el día de hoy les traigo este look que es de boda, y bueno, de hecho ya me voy a una boda, entonces aproveché para hacer este video y grabar rápidamente el tutorial. Ya tenía hecha la base y la ceja, pero como quiera puedes checar aquí abajo las ligas de cómo hago mi ceja, cómo hago mi base, y muy pronto voy a hacer un video de cómo hago mi ceja, pero, este, pues un poquito, una versión un poco más mejorada, o una versión más nueva, por así decirlo, que es esta de aquí, que no la tengo grabada todavía, pero por ahí les dejo también otras ligas para que vean cómo hago mi ceja, y también para que les quede muy bonita, y bueno, pues ya no les platico más, vamos a empezar a hacer este tutorial. Estoy utilizando esta paleta de Too Faced, el Sweet Peach, y estos son los tonos que voy a utilizar para empezar mi ojo. Voy a empezar con la sombra base, utilicé el Peaches & Cream. Y en la cuenca del ojo estoy utilizando la sombra Georgia de la misma paleta, y lo estoy difuminando con una brocha para difumir. Voy a agregar la primera profundidad, y estoy utilizando un tono que se llama Fish Peek de la misma paleta, y con una brocha en pequeños toquecitos voy a hacer una profundidad en ambos ojos, y después lo voy a difuminar con una brocha que vieron en la parte de arriba para borrar todos los brazos. Con el mismo color estoy agregando un poco más de color cerca del lagrimal del ojo. Ahora con el tono Delectable y Talk Derby to Me de la misma paleta, estoy haciendo una segunda profundidad encima de donde apliqué el otro tono moradito, y ahí pueden ver cómo se ve mucho más intenso, y es bien importante difuminar para que no se vean los manchones. Y ahora sí, para que resalte más este tono morado, estoy utilizando el Lucius, y es un tono como doradito, brilloso, inclusive puedes mojar la brocha y va a ser mucho más intenso el color, y vean cómo se va viendo este efecto 3D. Y con la brocha estoy volviendo a retocar esas uniones entre lo clarito y lo oscuro para que se borre un poquito la expansión y se vea más natural. Ahora con una brocha mucho más doladita voy a aplicar este tono tan padre que es como un morado con azul, y voy a hacer como un delineado y una profundidad ahora sí que mucho mayor para resaltar el otro. Y ahora estoy difuminando esta sombra con una brocha fluffy y lo voy a llevar un poco hacia arriba y hacia los extremos para abrir el otro. Y ahora estoy difuminando esta sombra con una brocha fluffy, y lo voy a llevar un poco hacia arriba y hacia los extremos para abrirlo. y aquí un pequeño truco que he estado aplicando con un tono color carne voy a definir un poquito la sombra para limpiarla, para hacerla más pulida y para iluminar esa área y ahora vamos a la parte de abajo estoy empezando a delinear con un lápiz negro es un poco cremoso para después con una brocha limpia empezar a difuminarla y llevarla un poquito hacia afuera y aquí en el lagrimal me encanta poner un poquito de luz estoy utilizando el lucius que es el mismo que utilicé en la parte de en medio y ahí estoy tratando de difuminar, hacerlo más esmoqueador delineado y voy a aplicar un poquito de tonos que utilicé en la parte de arriba para hacer la transición mucho más natural y bueno ya apliqué pestañas postizas no recuerdo cuál es su set pero a ver si ahorita checo eso y se los pongo y bueno esta paleta de Urban Decay me encanta porque tiene pigmentos muy brillosos y con el mismo dedo voy a aplicar un poco en la parte del medio para empatizar un poco más el brillo y ahora este pigmento de MAC que se llama Vanilla lo voy a utilizar como iluminador en el lagrimal ya había aplicado un tono beichecito y ahora quiero un poquito más de luz en esa parte para que se abra el ojo para que se vea más fresco y este tipo blush de pop of color es un poco nacarado y lo estoy aplicando sobre ya un bronzer que tenía para darle otra dimensión y otro tono y acabado al rostro y en los labios estoy utilizando mi labial favorito este es de MAC es el Sandy Bay la verdad es que nunca me falla tanto maquillaje de día como de noche este para el diario wow me encanta y bueno pues este es el look terminado les dejo ya las imágenes ya me tengo que ir a la boda así que bueno me encantaban las pestañas postizas porque no se ven de muñeca pero se ven con suficiente drama y bueno pues este acabado Smokey 3D es muy diferente a los smokeys por esa iluminación y bueno espero que les haya gustado tagguenme si lo recrean como Like Priscila muchísimas gracias por verme y yo los veo en mi próximo tutorial